Juan Hernández, de 70 años de edad, es originario de Xicalpestles, una de las cinco montañas pertenecientes al municipio de Santa María Ginegati, Oaxaca, ubicado en la Sierra Mige Zapoteca de ese estado, a unas cinco horas de Ixtepec. Cuenta que desde niño se dedicó al cultivo del café, aunque confiesa, nunca ha podido salir de su condición de pobreza. Siembra además algo de maíz y un poco de calabaza, todo para consumo propio, porque su edad ya no lo deja hacer más cosas. Don Juan está un poco preocupado porque últimamente siente algo raro en su espalda. Deben de ser los años que pasé respirando el humo de locote que prendía para iluminarme por las noches al interior de mi casa, dijo entre preocupado y triste. No había casitas. Le dije para eso que fue un sueño, porque estuvimos en la oscuridad. Yo, como el año que yo tengo, pues ya no me permite que yo no anduviera en el tolante buscando un corte para ocupar, y comprando veladora diariamente, comprando pilas para andar con la lámpara en la oscuridad. Pero gracias a Dios que nos, ahora sí que nos dio esta bendición, pues hasta el momento, pues yo les agradezco bastante el que mandaron este apoyo, pues. Les agradezco bastante porque llevo en mi casa, prendo la luz, pues tranquilo, tranquilo. Tanto mi señora, también muy alegre está. Dice, ay, mi esposo, bonito, está la lámpara dentro de la cocina. Cuando me levanto, lleno de humo, lleno de todo mi cabello, mi nariz. Y ahorita, mira, amanece limpio estoy. Y es cierto. Todo el humo de locote. Imagínate, para dos o tres horas, vas a hacer eso que haces, se levanta temprano para que yo vaya a mi trabajo. Pero gracias a Dios, nos mandó este apoyo, pues ya, ya estamos más o menos. Se libró todo. Muy bien. Este castigo que pasamos antes. Xicalpestles, de hecho, es una de las comunidades de menos de 100 habitantes en el estado de Oaxaca, elegidas por los actores involucrados en el programa para llevarles iluminación eléctrica a partir de paneles solares. En total, el programa Luz en Casa Oaxaca instalará 10.000 sistemas fotovoltaicos, incluyendo domicilios y escuelas, y dará acceso a la corriente eléctrica a 25.000 habitantes asentados en 800 comunidades de las zonas rurales de Oaxaca que no tienen posibilidad de conectarse a la red eléctrica nacional. El sistema implementado por los organismos involucrados consiste en una mezcla de donación y microcrédito. Cada sistema fotovoltaico tiene un costo de 2.400 pesos, de los cuales 1.200 serán donados y la otra mitad corresponderá al microcrédito pagadero a dos años con una mensualidad de 50 pesos. El gobierno del estado de Oaxaca aportará 4.995.000 pesos, la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo 2.060.000 pesos y la agencia ejecutora ACCIONA, a través de su fundación ACCIONA Microenergía México, aportará 1.303.000 pesos. Óscar González Escárcega, El Universal Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!